A pie de página. El libro se llama Los Misterios de la Vocación y fue editado por Aguilar. El año pasado, Adame editó en colaboración con Guillermo Sheridan las cartas y los escritos del futuro premio Nobel sobre los movimientos estudiantiles de 1968. El libro se llama así, 1968, el año axial, y fue dado a conocer por la editorial Taurus. Más recientemente, Ángel Gilberto Adame ha participado en una ambiciosa entrega sobre los años de paz en el antiguo colegio de San Ildefonso, en la página en línea Zona Paz, de la que es frecuente colaborador. Este programa ha invitado a Ángel Gilberto Adame y él ha aceptado conversar conmigo y con ustedes sobre todo aquello que se ha descubierto o que él mismo ha descubierto en años recientes sobre la vida de Octavio Paz y sobre, por supuesto, la trascendencia de todos esos descubrimientos. Él me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, este programa, esta emisión de a pie de página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Tenemos, fíjense ustedes, hasta cinco ejemplares. Es una estupenda oportunidad para hacerse de este espléndido libro. Cinco ejemplares de Octavio Paz en 1968, el año axial, cartas y escritos sobre los movimientos estudiantiles, prefacio y compilación de Ángel Gilberto Adame. Para todos aquellos que nos llamen, nos hagan preguntas, hagan más rica esta conversación. El teléfono encabina 560-1802. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Ángel Gilberto Adame, un verdadero privilegio recibirte frente a los micrófonos de este programa. Muchas gracias, Fernando. Para mí es un placer. Pienso, lo digo a los cuatro vientos, me parece que la mejor noticia de los últimos años, en términos de los estudios sobre la vida de Octavio Paz, pues es tu nombre. Han sido tus libros, especialmente este, los misterios, el misterio de la vocación. ¿Cómo te inicias, entiendo yo que de manera totalmente azarosa, en este tema y llegas a descubrir esta gran beta que has explotado a lo largo, por lo pronto, del último lustro? Bueno, este libro, como tú bien dices, que salió hace cuatro años, más que revelar en principio ciertas cosas interesantes sobre el poeta, primero me reveló a mí una faceta que yo no me conocía, que es ser la de investigador y de la de curiosear archivos. Todo nace, ahí lo relato, rapidísimo. Estaba yo elaborando un libro de carácter universitario, Historia de los Maestros de la Facultad de Derecho. Coincide con el centenario del nacimiento de Paz y, estando yo en el archivo histórico de la UNAM, me encuentro el expediente académico del padre del poeta, del licenciado Octavio Paz Olorzano. Eso, en inmediato, me lleva a preparar una pequeña nota para una revista jurídica y hacerme una pregunta que va de la mano de inmediato. ¿Y dónde está el expediente académico de Paz? Porque en la UNAM lo vendemos siempre como uno de los grandes egresados de la universidad. No apareció. Vienen una serie de programas conmemorativos que hacen la gente que colaboró con Paz. Y empiezo a preguntar, pero a la vez empiezo a cuestionar y empiezo a buscar y empiezan a salir muchas cosas que los que habían escrito sobre el tema habían omitido por pudor o porque no buscaron. Y cosas que, pues, bueno, ahí caen ahí en el libro, ¿no? Bueno, adelántanos a lo mejor un poco para abrir el apetito de todos los que nos escuchan, más o menos, ¿qué fueron las primeras cosas que descubriste que no estaban en el panorama, digamos, de los conocedores al día de Octavio Paz y que inmediatamente te atraparon y te hicieron convertirte en un estudioso de su vida? Bueno, creo que lo que me lleva de inmediato al no encontrar ese expediente académico de Paz, Paz toda su vida en los dichos, en sus propios dichos entrevistas, señaló que ingresó como todo mundo, no había de otra en esa época, a la Facultad de Derecho, a la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, y que no acabó la carrera o no se tituló, no hizo la tesis, porque él ya había develado su propio misterio y ya había descubierto su propia vocación, su vocación era de ser poeta y no se le hacía congruente terminar algo a lo cual él no se iba, él no iba a ejercer. De hecho, en una entrevista, en un texto buenísimo de José Alvarado, que ya está en la zona Paz, hace la burla a José Alvarado, que le faltaba, la única materia que no cruzó fue derecho mercantil, porque Paz no podía, no entendía asimilar el lucro con la actividad poética. Eso, todos los que han escrito sobre Paz lo compraron y lo dijeron, y la misma universidad, en el canon de egresados ilustres, nos pone Octavio Paz. Cuando no encuentro el expediente, empiezo de necio y digo, pues se puede reconstruir la historia, Paz ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia 32-36 y revisó los libros de actas, materia por materia, un trabajo bastante sabroso, pero entretenido, y descubrí que no cruzó ni la mitad de la carrera. Algo que hizo medio mundo, Efraín Huerta, Solana, los mismos contemporáneos, entraban y no acababan la carrera porque no les gustaba. Pero aquí, en ese sentido, le habían vendido con un aula de misterio. Cuando salen estos programas de Clio sobre la historia de Paz, y repiten la misma versión de que pasó lo que faltaba a la tesis, le escribí primero a Christopher Domínguez, un correo a Reforma, en ese momento trabajaba ahí, me contestó, yo le preguntaba cuál era su fuente, me remite con Guillermo Sheridan, y Guillermo Sheridan, muy amable, me contesta, y yo lo provoco mandándole un acta de calificaciones de paz de una materia donde había reprobado. Y entonces, ahí empezó la historia. ¿Qué materia recuerdas? No era Derecho Mercantil, porque ni la cursó, estoy seguro. Entonces, ahí empezó. Y, bueno, pues ahí tengo el gusanito, empiezo a generar una serie de... Tengo el honor de charlar con Enrique Krause, con Christopher Domínguez, con Guillermo Sheridan, me adentro a su propia obra, y empiezo a ver que hay puntos que pueden ser controvertibles, y empiezo a investigar, y entonces salen más cosas. El primero, que creo que es el más clásico, que siempre se los digo a la gente en la universidad, no se cuelguen egresados que no son, porque Octavio Paz no se recibió ni terminó la carrera de Derecho en la UNAM. Estamos empezando a conversar con Ángel Gilberto Adame. Vamos a hablar de algunos aspectos poco conocidos de la vida de Octavio Paz. El libro se llama 1968, el año axial. ¿Explicas, Ángel, que la gran década perdida, entre comillas, de la vida de Octavio Paz, o aquella en la que, bueno, por lo menos hasta hace poco sabíamos mucho menos de su vida, es la década de los 30, ¿no? El año 30 al año 39. ¿Qué es lo que ocurre en esos años, que terminan, desde luego, por modelar el Octavio Paz maduro, que empieza a perfilarse ya en esos años? Bueno, en México es una época interesantísima, una época que obligaba a los jóvenes a tomar postura. ¿Por qué? Porque es un México razonablemente ya pacífico, se constituye en 29 el Partido Nacional Revolucionario, pareciera que ya acabaron las matanzas de la revolución, que la revolución como movimiento armado ya terminó y estamos definiendo el rumbo del país. Pero en ese tenor, los jóvenes que están estudiando están teniendo dos influencias que están viendo desde afuera. Uno, lo que está pasando en la Unión Soviética, el comunismo, todavía no se conocían los crímenes del stalinismo, y entonces la visión comunista es una visión atractiva para un joven. Por otro lado, que también los hubo, está pasando lo que está pasando en la Alemania de 31 o 32, la llegada de Hitler al poder sin que se conocieran en ese momento las atrocidades posteriores, como tampoco se conocían las de Stalin, también era interesante para algunos. Y bueno, ya había el sector oficial. Eso era una parte en el entorno. Todos los jóvenes están leyendo, ¿sí? Se da un primer gran parteaguas, que es el inicio de la Guerra Civil Española en 36, que todavía obliga a los jóvenes a que tomen posición de la mano, con la discusión sobre qué tipo de educación debíamos tener en México, estaba el debate de la educación socialista. De entrada, entonces, eso no era para jóvenes apáticos, obligaba a estar en uno y otro. Y esas luchas entre ellos los ponían de uno o los ponían de otro lado. Esas luchas intelectuales. Ahí te puedo señalar una nómina de grandes pensadores, de grandes jóvenes, que después forman parte de nuestro partenón intelectual, que se debatieron en esas luchas. Y Paz lo percibo durante toda esa época con una posición dubitativa. Es decir, las cuestiones estéticas le parecen relevantes, la cuestión política está una y otra vez. Está a punto de afiliarse al Partido Comunista. Tiene declaraciones muy favorables en ciertos momentos respecto a lo que está pasando en la Unión Soviética, pero siempre está el dejo de la contradicción, como el sentimiento de que algo no es tan utópico o tan ideal como se lo quieren vender. ¿Qué es, Ángel Gilberto Adame, lo que no sabíamos hace unos ocho o diez años de Octavio Paz con respecto a los años treintas, a la década de 1930, y lo que sí sabemos ahora? Mira, Paz, de entrada, arrancó con algo muy sencillo. Descubrí que participó en estos concursos de oratoria del Periódico Universal. Eran famosísimos en esa época. De ahí salió Alejandro Gómez Arias, el líder de la autonomía. Y Paz nunca lo quiso decir, solo se lo dijo, y lo encontré en una pequeña referencia que se lo dijo a Cristina Pacheco, pero nunca más a nadie más lo cuestionó sobre el tema. Es decir, Paz no solo cayó el que no había terminado de recibirse en la UNAM, sino también que había participado con éxito en concursos de oratoria. Sí, participó dos veces, y la tercera vez no participó porque se suspendieron. Hubo, había una gran crítica y se suspendieron 20 años. Participó en el último año de la secundaria, donde le fue muy mal, pero en el primer año de la prepa le fue bastante bien, y en la competición de 1928, que es su primer año de prepa, queda en tercer lugar de los finalistas de la escuela de la preparatoria. Yo pienso que si hubiera habido más, quizá hubiera todo mejorado, pero él nunca lo dijo. Y bueno, así arrancamos la década, es decir, con su participación en estos concursos de oratoria. Dos, he venido descubriendo que él tenía, tanto en la secundaria, que estudió en la secundaria tres, como en el primer año de la preparatoria, tenía una vocación de líder, participaba mucho en las sociedades escolares, llegó a ser vocal de la Sociedad de Alumnos de la Escuela, pero en algún momento, que es el rompimiento 3031, a él lo están proponiendo para que sea presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, pero es cuando se da este episodio de José Juan Bosch, y del cual me queda a mí la certeza que en su casa su papá le ha de haber puesto una buena cueriza y le ha de haber dicho a Octavio Paz, su padre, y le dice, o te sales de estas cosas, porque ya los habían amenazado, o te sales y te pones a estudiar, y entonces poco a poco, en 3031, Paz se va alejando de los liderazgos estudiantiles. Es, insisto, porque no tengo esa percepción que tanto la amenaza de las autoridades, como el hecho de que uno de sus mejores amigos lo hubieran expulsado del país, y como lo que haya pasado dentro de su casa, lo hacen que su figura dentro de los liderazgos estudiantiles, que de ahí se dieron muchísimos nombres, poco a poco vaya desapareciendo. Ahora te pregunto, ¿cómo pronuncia el apellido Bosch? Bosch. Bosch. Ahora te pregunto por José Juan Bosch, porque, bueno, no solo es un tema siempre interesante cuando se habla de la juventud de Paz, sino porque ha habido determinados hallazgos recientes que cambian un poco la visión que tenemos de este personaje, pero sobre todo te quiero preguntar primero por los compañeros de la primera juventud de Octavio Paz. Una de las grandes aportaciones de tu libro es haber encontrado esta magnífica fotografía que sirve de portada para la edición de Aguilar, de la edición El misterio de la vocación, y luego todo el seguimiento que haces de cada uno de ellos, casi todos destinos trágicos. Casi es. Fíjate que cuando tuve la... Yo nunca estuve cierto de escribir un libro, como te lo decía, mi vocación se reveló a partir de estas actas, y quizá la decisión de escribir el libro fue cuando esta foto casualmente llegó a mis manos, estando yo buscando a los compañeros que editaron y escribieron en la revista Barandal, obviamente a sus familiares, hablando con una sobrina de Raúl Vega, Córdoba, que viven en Senada, me dice con mucha naturalidad, oiga, pero hay una foto de ellos, no se conocía, yo no se lo creí, pensé que me estaba vacilando, es una señora mayor, y al día siguiente cuando veo mi correo, veo esa foto, digo, guau, qué gran foto, de hecho la tengo en mi pequeña biblioteca, la mandé en marcar, porque pues es la única foto que se conoce del gran grupo Barandal. Búsquenla ahora mismo, en Google, ahí la tienen, pongan el misterio de la vocación, Octavio Paz, Ángel Gilberto Adame, van a ver ustedes la portada, es una foto, bueno, nos muestra un Octavio Paz totalmente inusitado, nunca lo habíamos visto quizás, no sé, a lo mejor lo habíamos visto con esos años, pero no con esta claridad, y mucho menos en medio del grupo de sus grandes amigos de esa época. Claro, claro. Y entonces cuando tuve esa foto en la mano, pues dije, esta foto merece la portada de un libro, ya tenía yo muchas cosas, se lo comenté a mis amigos que escriben sobre el tema, pues a veces son celosos, y no solo se emocionaron igual que yo con la foto, sino me dijeron, adelante con todo, a sacar el libro. Si lo dices, ahí hay cinco, son cinco, además de Paz, Raúl Vega Córdoba, Arnulfo Martínez Lavalle, Rafael López Malo, Humberto Vega, que fue el que más trabajo me dio para definir quién era, y el último Salvador Toscano. Todos ellos murieron antes que Paz, salvo Rafael López Malo, que falleció sobre el 2000, más o menos. Pero no solo eso, tuvieron algunos de ellos muertes, no sé si todos muertes trágicas, pero sí antes de tiempo, y casi en flor cortados, digamos, como diría el poeta. Sí, de esas tres murieron de una situación, el más, quizá el más conocido, Salvador Toscano Escobedo, hijo del famoso cineasta, luego los confunden, él se dedicó a la arqueología, se hizo muy amigo de Manuel Tucente, y de hecho, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, varios auditorios, hay reconocimientos a ese joven Salvador Toscano. Es decir, él, igual que Paz, es de la misma generación, estudia en la preparatoria, escriben en Barandal, estudia en la universidad, y ya teniendo un nombre, él se mata en este accidente de aviación tan famoso, que era un avión que venía de Oaxaca, a la Ciudad de México, en 1949, donde falleció Gabriel Ramos Millán, y Blanca Estela Pavón, es el primero que fallece, y su muerte, los periódicos están llenos de notas, sobre la muerte de Gabriel Ramos Millán y Blanca Estela, pero a la par están, sobre la muerte de Salvador Toscano, es decir, ya era un muy joven reconocido. Estamos conversando con Ángel Gilberto Adamel, es autor del misterio de la vocación, sobre la infancia y la juventud de Octavio Paz, también autor de este otro libro, se llama Octavio Paz en 1968, el año axial. No dejas de tocar, Ángel Gilberto, el espinoso problema del divorcio de Octavio Paz con Elena Garro. ¿Qué es realmente lo que ocurrió? Es una pareja, Elena Garro y Paz, que por cierto me tomó la molesta, me tomó el atrevimiento de hacerle aquí la primicia, estamos publicando en nuestra zona paz, las cartas de amores de Elena Garro y Octavio Paz, 1935-1937, que dan a entender, o que explican muy bien cómo inició ese romance, un romance que desde su arranque, pues ahí se ve el tormento, fue tempestuoso desde el primer día. Y las cartas que siguen para adelante, ya casados, también hablan de una mutua admiración, pero un constante conflicto entre uno y otro. En 1946, por ejemplo, hay una cernuda escribiéndole a Concha Albornoz, le dice que estuvo, acaba de pasar paz, en 1946, acaba de pasar paz por Londres, y que ve que está separado de su mujer, y del cual le da mucha pena, porque ellos hacen una pareja refulgurante, como la que pasó, pues todo el mundo los vio, los dos fueron juntos a España, en 37, al famoso congreso de 37 en España. De 46, aquí estoy así en Juntos, hasta el 59, separándose, viviendo juntos, 59, paz, está aquí en México, está perdidamente enamorado, de Bona de Pisis, la esposa, del escritor surrealista, André Pierre de Mandiar, y, toma la decisión, que venía postergando, de divorciarse de Elena. Ella, él le pide a ella, el divorcio, ella no se lo quiere dar, y paz, adopta una opción, que en ese momento, existía en Ciudad Juárez, es decir, en Ciudad Juárez, uno podía lograr el divorcio, por incompatibilidad de caracteres, a solicitud de uno de los cónyuges, en esas épocas, en México, si uno se pretendía divorciar, por incompatibilidad de caracteres, se requería que los dos, estuvieran de acuerdo. Iba a ser difícil, si no eran compatibles, ni para eso. Pero ella no quería darle el divorcio, y entonces, a través de uno de sus amigos, un barandal que acabó ejerciendo, que fue Raúl Vega Córdoba, si hay que decirlo, chicaneó el asunto, y lo tramitó en Ciudad Juárez. ¿A qué te refieres con chicanear? Es que, me temo que, quizás no todos los jóvenes, más jóvenes, entienden esta bonita expresión. Es una palabra de abogado, en la que fue a decirle a un juez de Ciudad Juárez, que no sabía dónde estaba su mujer, lo cual es falso, y que, por eso tramitaba él solo, el divorcio. Elena Garro, la convocan al propio juicio, a través de dictos en el periódico oficial, del estado de Chihuahua, lo cual era imposible, que ella se diera cuenta, y entonces, así Paz obtiene el divorcio, se decreta el divorcio en Ciudad Juárez. Ese divorcio fue muy fácil. Paz se va a París, regresa, la historia con Bona acaba muy mal, y Elena Garro, en 1967, inicia, ya Paz casado, en segundas nupcias, ahora con María José Tramini, en 67, inicia un juicio de nulidad, del divorcio, del 59, que si Paz lo hubiera perdido, hubieran pasado dos cosas, el matrimonio que celebró con María José, hubiera sido, en consecuencia, inexistente, y él se podría haber ido a la cárcel por vigamia, entonces, es decir, 68, ese juicio terminó, duró dos años, el tema del 68, para mí, por eso, admiro tanto a Paz, en el sentido de, uno, al ver la lucidez de lo que está escribiendo, trayendo ese, entre otros problemas personales, que está peleándose con su mujer, respecto a la validez o no del divorcio, pues, no cualquiera tiene la interesa, ¿no? ¿Cuál es, Ángel Gilberto, ya que tocas el tema del 68, y que nos acercamos, ya entramos dramáticamente, en la tercera parte, y parte final de este programa, ¿cuál es, en suma, el papel de Octavio Paz, justamente, que se puede ver, a través de estas cartas, y estos escritos, o los movimientos estudiantiles, alrededor del año 68? Bueno, a lo mejor, te preguntaría primero, por su papel, este papel que, se mantiene privado, en las cartas, y que ahora sale a la luz, y a lo mejor, luego, a lo mejor, te puedo preguntar, si te parece bien, por esta famosa, esta polémica, a lo mejor, falsa, que se ha hecho, en torno a su renuncia, o no renuncia, como embajador de México, en la India. Vale, mira, Paz, hay que tenerlo muy claro, entró a trabajar, al servicio diplomático, a partir de 1943, si no me equivoco, 43, 44, empezó desde hasta abajo, desde los puestos, más modestos, primero, está Nueva York, luego en París, lo mandan, por primera vez, a la India, Japón, Ginebra, regresa a México, hasta siete años, lo vuelven a mandar, a París en 59, hasta que, por fin, lo nombran, embajador de la India, en 1963, estamos hablando, hablando de la juventud de ahora, el México de los sesentas, comparado con el México de hoy, pues la libertad de expresión, de la que gozamos, no había en esa época, quizá la gente, 1966, un periódico, el diario de México, tuvo que cerrar, solo porque se equivocó, en el pie de foto, la famosa foto, donde están unos animales, de un chimpancé, y del otro lado, está el presidente, Gustavo Díaz Ordaz, se equivocaron, en el pie de foto, y en donde está Díaz Ordaz, ponen la nota, que correspondía, a los chimpancés, y donde están los chimpancés, ponen la foto, el pie que iba Díaz Ordaz, y al día siguiente, el periódico desapareció, eso pasaba, en el México, de los sesentas, Paz, al enterarse, de lo que está pasando, primero en general, en el 68, renueva, así me transmite a mí, sus esperanzas, juveniles de cambio, que vivió en el 30, la posibilidad, de que este mundo, fuera mejor, poco más justo, de lo que el sistema, capitalista, nos permitía, entonces, él ve con mucha simpatía, en particular, lo que está pasando, en Francia, porque, dice, lo señalan las cartas, esto se asimila, a lo que sí dijo Marx, que la revolución, la reforma, comunista, empezaría, en un país, industrializado, no un país, de campesinos, como fue la Unión Soviética, entonces, él ve con mucha simpatía, porque dicen, mis sueños de juventud, sí se están cumpliendo, cuando ve que no, empieza la desilusión, él no equipara, lo que pasa en Francia, con lo que pasa en México, más bien, en México, lo que está viendo, es una manifestación, de unos jóvenes, que no tienen libertad política, que buscan, esa libertad política, y entonces, una y otra vez, manda las señales, cuando se las piden, al gobierno mexicano, que lo que hay que dar, es esa apertura, y dar tolerancia, cuando la respuesta, es la masacre, pues toma, la decisión, muy valiente, en mi opinión, de públicamente, anunciar, que se separaba, del servicio exterior, algo que nadie, que trabajara en el gobierno, lo hizo. Todavía veo, por ahí, todavía recuerdo, la página, en la que reproduces, la respuesta, de Díaz Ordaz, cuando justamente, se le dijo, oiga, Octavio Paz renunció, y Díaz Ordaz dice, no hombre, ese que va a renunciar, porque hay un equívoco ahí, cuál es, qué es lo que causa, la confusión, porque hay gente, que dice, en realidad, no renunció, lo hizo, siempre por su conveniencia, es decir, qué es lo que hay, detrás de esa historia. Mira, la historia es muy sencilla, Paz empezó a cotizar, en el, en el, la seguridad social, en México, desde 1937, que obtiene un empleo, en la Secretaría, en la Secretaría de Educación Pública, eso se da, a partir de que se va, a dar clases, a Yucatán, antes de ir a España, es decir, que para 1967, él ya tenía derecho a jubilarse, como trabajador al servicio del Estado, porque ya había cumplido 30 años de servicio, una y otra vez en las cartas, él viene diciendo, que ya quiere su libertad, para pensar y escribir, que ya, y que se arrepiente, de haberse demorado tanto, empezar a tramitar su jubilación. 68, tiene 31 años, pasa esto, y hay una figura, que permite la ley diplomática, que es, la puesta a disponibilidad, es decir, oye, sin que yo pierda, mis derechos de jubilación, es una, hay que pedírselo a la superior, sin que yo pierda, mis derechos de jubilación, quiero separarme, del trabajo diplomático, esa figura, se llama, poner a disponibilidad, Paz, le pide, al entonces canciller, Carrillo Flores, que lo ponga, en esa situación, que no da derecho, a cobrar honorarios, no, no da derecho, más que, amenaje, a pasajes de avión, para regresar al país, etcétera, etcétera, Carrillo Flores, se tarda en contestar, y Paz, en las cartas, dice, si incluso, me negaran eso, yo soy capaz, de aventarles, la embajada, ok, Carrillo Flores, que es un tipo inteligente, le concede, la apuesta a disponibilidad, que hace, que Paz, por ahí ya, no está en el libro, sino está en la zona Paz, en el 69, 33 años, después de haber trabajado, en el gobierno, le concede, el Issste, la, la, la jubilación, entonces, ni despido, ni renuncia, fue una apuesta, a disponibilidad, con un gesto moral, público, de rechazo, al, al gobierno, de Díaz Ordaz, que le permitió, no perder su jubilación, ya prácticamente, nos vamos, unas cuantas preguntas, es casi como, como frente al paredón, Ángel, Miguel Ángel, a Boites, te pregunta, cuánto tiempo, te llevó a hacer el libro, aproximadamente, yo, yo pensaría, a lo mejor, si nos dices, del primero, y del segundo, bueno, el primero, yo creo que dos, de unos dos, tres años, más o menos, y es un libro, que se sigue, se sigue formando, con nuevas cosas, que van saliendo, el segundo, a partir de que tuve, la suerte, de que María José, Tramini, me autorizara, a las cartas, las teníamos nosotros, las he ido consiguiendo, no me autorizara, se entusiasmara, como se entusiasmó, con este libro, a recopilar, y anotar las cartas, eso, fue, arrancamos, 2018, con la idea de este libro, por dos cosas, por los 50 años del 68, y los 20 años de la muerte de Paz. Uriel Gerardo Autista, te pregunta, sobre un tema, que ahora está caliente, en Zona Paz, te pregunta, cuál es la relación, entre Octavio Paz, y Roberto Bolaño. Pusimos por ahí, un texto, de, en la Zona Paz, de un, de Martin Van Delden, un buen escritor, los, Bolaño, menciona Paz, en los detectives salvajes, pareciera que hay crítica, pero a mí me parece, que en la misma crítica, está implícita la admiración, no se conocieron. Roberto Mechun, de Tlalpan, te pregunta, cuál es la relación, entre Octavio Paz, y la antropología, gran tema, para hablar largo y tendido. Muchísimo, y, basta con leer, las evocaciones de Paz, con sus caminatas, con Salvador Toscano, para empezar, desde ahí empezaba, Alfonso Pérez, de Naucalpan, hemos, en cierto modo, contestado ya a esta pregunta, a lo largo de esta charla, él te pregunta, si alguno de los movimientos, alrededor del mundo, influyó, en su, en su pensamiento, y en sus libros. Está presente, él, es un, entre tantas cosas, Paz, es un atento observador, de México, y del mundo. Gracias también a Matilde Juárez, de Juárez, perdón, de Benito Juárez, también, se nos escucha en Ciudad Juárez, un abrazo cariñoso, a esa ciudad, Matilde, te pregunta, que con cuántos estudiantes, dice aquí, tiene que ser, cuántos otros autores, pregunta, ella tuvo que competir Paz, para conseguir el Nobel. Bueno, eso no sabemos, ojalá, la fundación Nobel, cada, cada año, viene liberando, viene liberando la información, de cada año, de los premios, ahorita creo que han liberado, hasta 1969, si uno entra a la página, si no la han tumbado, uno puede ver, quién más estaba nominado, para el premio Nobel del 69, nos faltará esperar unos 30 años, para enterarnos, quién compitió contra Paz. Ya nos vamos, queda pendiente, José Juan Bosch, puedes decirnos, muy, muy brevemente, qué es lo que se ha descontado, descubierto. Bosch es un personaje, al cual Paz le dedicó, uno de sus poemas, más hermosos, de los 30, un personaje que Paz, creía muerto, Paz lo dijo, una vez que estaba muerto, y resulta que no, incluso falleció, después que Paz, cuando María José Tramini, le platiqué esta historia, me dice, no lo puedo creer, si hubiera, si hubiera sabido esto Octavio, se hubiera muerto, de la emoción, o de la impresión, de nuevo. Bueno, vienes próximamente, y hablamos, solo de ese caso, que marcó tan claramente, el pensamiento de Paz en su momento, ¿te parece? Me parece, estaría encantado. Amigas y amigos lectores, se ha ido volando, como siempre el tema, tenemos aquí, por supuesto, será como siempre, nuestro invitado, quien diga, quién se lleva a los cinco ejemplares, de Octavio Paz, en 1968, el año axial, muchas, muchas gracias, por tu presencia, y felicidades, por tu trabajo, querido Ángel Gilberto Adame. Muchas gracias, Fernando, es un placer, te leo, y te escucho, con mucho interés. Muchas, muchas gracias, no dejen de sintonizarnos, la próxima semana, vendrá la escritora, Verónica Murguía, es una primicia, acaba de publicar, un bello libro, para jóvenes, bajo el sello, del Fondo Cultura Económica, y ese va a ser, el tema, de la próxima semana, de este programa, hemos estado, como todas las semanas, en la producción, Diana Ramos, Luis Berenes, en la asistencia, y Natalia García, en los controles técnicos, se despide de ustedes, su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández. El Instituto Mexicano, de la Radio, presentó, A Pie de Página, A Pie de Página, Novedades Editoriales Desenfadadas, con Fernando Fernández, A Pie de Página.